Punto 150 Parece como si tu ángel te dijera ¿Tienes tu corazón lleno de tanta afección humana? ¿Y luego eso quieres que custodie tu custodio? Punto 272 Emplea esas santas industrias humanas que te aconsejé para no perder la presencia de Dios Saculatorias, actos de amor y desagravio Comuniones espirituales miradas a la imagen de Nuestra Señora Punto 276 Si te acostumbras siquiera una vez por semana a buscar la unión con María para ir a Jesús Verás como tienes más presencia de Dios Punto 302 Tu crucifijo Por cristiano debiera llevar siempre contigo tu crucifijo Y ponerlo sobre tu mesa de trabajo Y besarlo antes de darte al descanso Y al despertar Y cuando se revele contra tu alma el pobre cuerpo Bésalo también Punto 500 Lleva sobre tu pecho el santo escapulario del Carmen Pocas devociones Hay muchas y muy buenas devociones marianas Tienen tanto arraigo entre los fieles Y tantas bendiciones de los pontífices Además Es tan maternal Ese privilegio sabatino Punto 501 Cuando te preguntaron Que imagen de la Señora te daba más devoción Y contestaste Como quien lo tiene bien experimentado Que todas Comprendí Que eras un buen hijo Por eso Te parecen bien Me enamoran Dijiste Todos los retratos de tu madre Punto 505 El amor a la Señora Es prueba de buen espíritu En las obras Y en las personas singulares Desconfía De la empresa Que no tenga esa señal Punto 542 No me pongáis al culto Imágenes de serie Prefiero un santo Cristo De hierro tosco A esos crucifijos de pasta repintada Que parecen hechos de azúcar Punto 551 Punto 551 Huyamos de la rutina Como del mismo demonio El gran medio para no caer en ese abismo Sepulcro de la verdadera piedad Es la continua presencia de Dios Punto 552 Punto 552 Ten pocas devociones particulares Pero constantes Punto 553 No olvides tus oraciones de niño No olvides tus oraciones de niño Aprendidas quizá De labios de tu madre Recita más cada día Con sencillez Como entonces Punto 554 No dejes la visita del Santísimo Luego de la oración vocal Que acostumbres Dí a Jesús Realmente presente en el Sagrario Las preocupaciones de la jornada Y tendrás luces y ánimo Para tu vida de cristiano Punto 555 Verdaderamente es amable La santa humanidad de nuestro Dios Te metiste en la llaga santísima De la mano derecha de tu Señor Y me preguntaste Si una herida de Cristo Limpia, sana, aquieta, fortalece Y enciende y enamora ¿Qué no harán las cinco Abiertas en el madero? Punto 556 El Via Crucis Esta sí que es devoción Recia y jugosa Ojalá te habitúes a repasar Esos catorce puntos De la pasión y muerte del Señor Los viernes Yo te aseguro Que sacarás fortaleza Para toda la semana Punto 557 Devoción de Navidad No me sonrío Cuando te veo componer Las montañas de corcho Del nacimiento Y colocar Y colocar las ingenuas figuras De barro Alrededor del portal Nunca me has parecido más hombre Que ahora Que pareces un niño Punto 558 El Santo Rosario El Santo Rosario Es arma poderosa Empleala con confianza Y te maravillarás Del resultado Punto 559 San José Padre de Cristo Es también Tu Padre y tu Señor Acude a él Punto 560 Nuestro Padre y Señor San José Es maestro De la vida interior Ponte bajo su patrocinio Y sentirás La eficacia de su poder Punto 561 De San José Dice Santa Teresa En el libro de su vida Quien no hallare maestro Que le enseñe oración Tome este glorioso santo Por maestro Y no errará en el camino El consejo Viene de alma experimentada Síguelo Punto 562 Ten confianza Con tu ángel custodio Trátalo Como un entrañable amigo Lo es Y él Sabrá Sabrá hacerte Mil servicios En los asuntos Ordinarios De cada día Punto 563 Gánate Al ángel custodio De aquel A quien quieras Traer A tu apostolado Es Es Siempre un gran Cómplice Punto 564 Si tuvieras presentes A tu ángel Y a los custodios De tus prójimos Evitarías Evitarías Muchas tonterías Que se deslizan En la conversación Punto 565 Te pasmas Porque tu ángel custodio Te ha hecho servicios Patentes Y no debías de pasmarte Para eso Le colocó el Señor Junto a ti Punto 566 Que hay en ese ambiente Muchas ocasiones De torcerse Bueno Pero ¿Acaso no hay también custodios? Punto 567 Acude a tu custodio A la hora de la prueba Y te amparará Contra el demonio Y te traerá Santas inspiraciones Punto 568 Gustosamente Harían su oficio Los santos ángeles custodios Con aquella alma Que les decía Ángeles santos Yo os invoco Como la esposa Del cantar De los cantares Ut Nuntietis Eicuia Amore Langueo Para que Le digáis Que muero de amor Punto 569 Sé Que te doy Una alegría Copiándote Esta oración Son a los santos ángeles custodios De nuestros sagradarios Oh espíritus angélicos Que custodiáis Nuestros tabernáculos Donde reposa La prenda adorable De la sagrada Eucaristía Defenderla Defenderla De las profanaciones Y conservarla A nuestro amor Punto 570 Bebe en la fuente clara De los hechos De los apóstoles En el capítulo 12 Pedro Por ministerio de ángeles Libre de la cárcel Se encamina A casa de la madre de Marcos No quieren creer A la criadita Que afirma Que está Pedro A la puerta Ángelus Ellus es Será Su ángel Decían Mira con que confianza Trataban a sus custodios Los primeros cristianos ¿Y tú? Punto 786 Que ningún afecto Te ate a la tierra Fuera del deseo divinísimo De dar gloria a Cristo Y por Él Y con Él Y en Él Al Padre Y al Espíritu Santo Punto 976 Del apostolado Epistolar Me haces un buen Panegírico Escribes No sé Cómo Embornar Papel Hablando De cosas Que puedan ser Útiles Al que recibe La carta Cuando empiezo Le digo a mi custodio Que si escribo Es con el fin De que sirva Para algo Y aunque no diga más Que bobadas Nadie puede quitarme Ni quitarle Ni quitarle El rato Que he pasado Pidiendo lo que sé Que más necesita El alma A quien va dirigida Mi carta Con Lu Trainer A A Bu 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 Bu